El viceministro de Agricultura, Juan Benítez, y el representante de la FAO en el Perú, John Brayzin, llegaron hasta el centro poblado de Papsica, en Apurímac, para sostener un encuentro con familias productoras de alimentos saludables. En la actividad participó también la primera dama de la nación, Nadine Heredia. La visita tuvo como objetivo mostrar las posibilidades de articulación entre programas desarrollados por Agro Rural, del Ministerio de Agricultura, y Chacha Emprendedora, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La primera dama indicó que es importante que las familias campesinas ingresen al mercado y hagan negocio, y señaló que el programa Jalí Warma será mejorado para brindar apoyo a los niños de menores recursos. Escuchemos. Nunca antes ningún programa social ha atendido a nuestros menores como le está haciendo Jalí Warma, como le está haciendo los programas sociales y la política social del gobierno del presidente Ollantumala. No se trata de remangarnos la manga porque al frente no hay ningún enemigo. Ahora lo que necesitamos es trabajar todos unidos por un objetivo principal, que es nuestra primera infancia, nuestros niños. Por eso estamos acá. Al final de cuentas, si queremos un país con progreso para todos, tenemos que mirar abajo, a nuestros chiquitos, a nuestros niños. Y ahí tenemos que poner todos el hombro. Quiero felicitarlos, no sólo porque han emprendido una apuesta donde la familia es importante, sino donde su esfuerzo es importante. Donde están también ustedes trabajando para llegar a hacer estos proyectos productivos que tanto queremos desde el gobierno central.